Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video, los mejores momentos del team con sus retos, así que antes que nada quiero que dejen ya mismo su like, que están esperando si quieren más videos de este estilo, además vamos a hacer una pequeña pausita, sí, pausa, porque lo que quiero es que ahora se suscriban ya mismo al canal, que están esperando, ¿ya lo hicieron? Muy bien, y también por último quiero contarles que pueden ver estos retos y muchos más en la sección de shorts de mi canal, así que ahora sí, empecemos. ¿Sí o no? No. ¿No? Mira que te perdiste, un popi tricelato. Se lo va a quedar él y va a estar feliz. Sí, porque no entiendo nada. ¿Sí o no? Sí. No, mira lo que te ganaste. ¿Qué es esto? Es para tomar. Ah, es para tomar. Y mucha agua. Tomen agua. Tomen aguita. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, te ganaste unas pringles. Sí, 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 sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Vamos. Ah, no, perdí, ¿no? Sí. ¿Te lo tengo que revelar? Sí, te lo tengo que revelar. Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, te ganaste un perro de salchicha. Sí, me paso a tener más fuerte y que no golpeé. Mientras canto, se me pone cara tonta, ya tú me tienes loca. ¡Se la sabe! Melina. ¿Qué? Es que me gusta todo de ti. ¿Y qué más? ¡No! No, se la sabía, se la sabía. No, no se la sabía. ¿Sí o no? Sí. Te ganaste un puppet de Among Us. Este está todo guapo, eh. Yo sé que lo querías. ¿Sí o no? No. Te perdiste mi mochila de Lina con Mini Dani. Hostia, pero este está muy guapo. No importa, porque lo pedí en violeta por si decís que no me lo quedaba. ¿Sí o no? Dale, sí. No, ¿qué estás haciendo? ¡La venganza! ¡Qué asco! ¿Sí o no? Eh... ¡No! ¡No! ¿Qué era? Te diste un puppet de Pikachu. Encima no tengo puppet. ¿Sí o no? No sé. Sí. ¡Sí! Un balde de slime. Uy, a ver la puedo ver. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, te ganaste una Switch. ¿Qué? Y esa es mía, la huella. ¿Me la tengo yo? Claro. ¿Sí o no? Sí. ¡Ay, mi vasito! ¡No, qué asco! ¡Está chupando slime! ¿Sí o no? Sí. Ya fue, ya fue. Sí. ¡Salió fuera de la piscina! ¿Sí o no? No, no, este no. Mira, hasta la casa le hubiera roto. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Mira lo que te ha ganado. ¡Uy, ese no! No, no te veas tu patina, tío. ¡No, un poco, un poco! Bueno, un poquito. Mentira. ¿Sí o no? No. ¿No? No. Mira lo que te acabas de perder. Chuches de sandía. ¡Ay, sí me va a horletarlo! Igual no sé si me gustan. ¿No te gustan? Nunca las probé. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, te ganaste esto. ¿Qué es? ¡Ay, es una paleta! Se sabe horrible. ¿En serio? ¡Ay, por qué me la viste? Sí o no. Sí. Te acabas de ganar tu preferido. Chuches ácidas. No, ha sido de teléfono. No, lo tiene que probar ahora. Ok. ¡Oh, no ha sido! Te hago bien esto. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Mira lo que te ganaste. ¡Un screenshot! Sí. ¿Sí o no? No. No, menina. Bueno, tampoco te perdiste un slime. Te perdiste slime. Un slime transparente. ¿Sí o no? Sí. Mira lo que te ganaste. ¡Pistolita de caramelo! Abrí la boca. Para que te doy uno. ¡Ah! ¿Sí o no? Eh, sí. ¿Te ganaste llaveros de pop-it? De monederos, perdón. No son llaveros, pero también... ¿Por qué está guapo esto, eh? No me de raro. Está bueno. ¿Sí o no? Eh, venga, sí otra vez. Un pop-it de Pikachu. ¡Hostia, este está guapo! ¡Esto está guapo! ¡Esto está guapo! ¡Esto está guapo! Este está guapo. Este está guapo. ¿Sí o no? Eh, no. ¿En serio? Sí, dije que no. ¿Por qué? Porque te perdiste el mejor. ¡No! ¡No! ¡Dámelo! Sí o no, edición colegio. No puedes mentir. Te escapaste de alguna clase. Fingiste estar enfermo. Hiciste trampa en un examen. Le robaste comida a tus amigos. El profesor te ayudó con una nota. Llegaste tarde a clase. Llegaste. Lloraste en el colegio. ¿Sí o no? No. ¿No? No. Mira lo que te perdiste. Un rompecabezas. Está chulo. De cuatro piezas. ¿Cómo quedo yo? Ajá. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Te ganaste un bolso de popis? Un bolso. Es inútil y divertido. Existen estas cosas. No me lo puedo creer. Me lo voy a poner. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Te ganaste unos llaveros mini popis? Bueno, llaveritos. Llaverotes para llaveros tan grandes. Está lindo. ¿Sí o no? No. No. Pues mejor. Mira todo esto. Un Pikachu gigante. ¡Qué nombre era en vivo! Bueno, vamos a ver cuánto sabe y tima normal de mí. Dani, tenés que decirme por lo menos el nombre de algún abuelo mío. Tres, dos, uno. Espera, espera. No sé, no sé, no sé. ¿Cuál? ¿Cuál? No, sí. Perdón, perdón. Te hago dos preguntas. ¿Qué dos? Porque me castiga. Ahora, la primera. ¿En qué año nací? Pero ya, bien rápido. En 1997. 1997. Bien. Bueno, la segunda. Decime tres nombres de todas las mascotas que tuve en mi vida. ¿Pampa? ¿Goku? ¡No sé la tercera! ¿Cómo se llamaba el cordero que tenía de mascotas? Ezequiel. Bueno. ¿Me acertó? ¡Daniel! Ay, Dani, ¿qué pensarás de lo que te voy a poner acá? Para, no seas malvada, ¿eh? Bueno, un poquito nomás. ¿Dónde está la caja? Está acá la caja. Ok. ¿Daniel? ¿Qué? ¿Sí o no? Para, 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 para. Dame una pista. ¿Es algo que me va a doler? No. Es algo rosa. Más no te puedo decir. Tenés todo rosa. Muchas cosas rosa tiene Dani. Pero puede ser cualquier cosa. Y bueno, por eso. Bueno, venga. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué dice? ¡Kissimisi está flotando en la piscina de Slimey! ¡Kissi! ¡Kissi, no! ¡Qué asco! ¿Sí o no? ¡No! Te perdiste alfajores. Oh, no. Bueno. Eso significa que te los vas a comer vos, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Te salvaste de crema al afeitar. Buenas decisiones. ¿Sí o no? Sí. Te ganaste unos auriculares de pato. ¡Papá! Está lindo. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Te ganaste crema al afeitar. ¡No! Pero eso es trampa. Eso es trampa. ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? ¿Me gano y lo damos? ¡No! ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? Eh, no. ¿Qué? No, corazón. ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? Eh, venga, sí. ¡Oh, una mariposa gigante padre! ¡No, una mariposa no! ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? ¡No! Bueno, era horrible, así que igual no pasa nada. Te lo podías quedar. ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? Eh, no. No. Me lo perdí. Dámelo. ¡Qué malo! ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Más! ¡No, la mariposa más te gustaba! ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? No, porque vos tenés muchos. ¡Joder, tío! Pero... ¡Qué, la manzanita! ¡Rata! ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Vamos! Ahora, ¿qué le doy todo el flow? ¿Me lo regalás? ¿Sí o no? ¡No! ¡Uy, casi! Creo que... Creo que... Creo que te has ganado el micro, mi amor. ¿No es una buena idea? ¿Sí o no? Eh... ¡No! Te perdiste un chocolate. ¡No! ¿Sí o no? Eh... ¡Sí! ¿Te ganaste un Funko Pop? ¡Eh! ¡Está bueno! ¿Sí o no? Eh... ¡Sí! ¡Sí! Te ganaste... Una botella de agua. ¿Y para qué queda agua? ¿Sí o no? ¡No! Evelyn... ¿Qué? Mira lo que te perdiste. ¡No! ¡No, caravill! ¡Sí! ¡No se lo robé uno! ¿Sí o no? ¡Sí! Mira lo que te ganaste. ¡Ay, una chica! ¡Y dice te quiero una opción! No, 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 no. No, es mío. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Ah, sí? Sí. Pues toma, te lo ganaste. ¡Te vengaste! ¿Sí o no? ¡Venga, sí! ¡No! ¡No! ¡Qué guapo! ¿Sí o no? ¡No! ¡Ay, qué peña! ¡No, eso fue vos! ¿Sí o no? Eh... ¡Sí! ¡Mirá! ¡No! ¡Para su pelante! ¡Está guapísimo! ¿Me la tengo que comer? ¡Sí! 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 ¡Ay, esta cosa pica un montón! ¡Para que me gusta de verdad! ¡Agua! ¡Se fue! Creo que me vino más picante. ¿Viste la más picante de todas, no? ¿Qué? ¿Viste la más picante de todas? Bueno, cuando me haces el vídeo lo vas a descubrir. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? Eh, sí. ¿Sí o no? ¡No! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡No! Acá tenemos el helado y ahora voy a poner los ingredientes que salieron. ¿Qué fueron? Chocolate. ¡Uy! ¡Gomitas! ¡Vamos! Y queso. ¡No jodas! Chocolate. Gomitas. ¡Ajá! ¡Qué asco! Y una cucharadita de queso acá, mira. ¡Qué rica la cucharada llena de queso, ¿no? Queso, eh, chocolate no sé cómo agarrar y las gomitas, mirad esto. ¡Está rico! ¡Qué asco! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Familia!